¿A dónde se lo llevaron? ¿Al puesto este? Tal vez. Es vital que ustedes dos lo recuperen. De acuerdo, quédense en el laboratorio. Nos encontramos allí. ¡Es él! ¡Maldición! ¡Ay, arrojan, es una granada! ¡Está abierto! ¡Así es, idiota! ¡Va a explotar! ¡Cuidado! ¡Movámonos! ¿Te importaría despejar el camino? ¡No! Gracias. El puesto oeste está justo adelante. ¡Fuera! ¡Cuidado! ¡Amo esta ciudad! ¡Vamos! ¡Ups! ¡Torbe a la vista! ¿Dónde están? ¡Volvieron los de la milicia para derribar la puerta! ¡Maldición! Cole está solo. El núcleo explosivo tiene que estar brillando. Lo encontraré. Lo encontraré. ¡Ve y ayuda a Walt! ¡Ve y ayuda a los de 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 los húmedos! ¡Habla fuego! ¡Ve y ayuda a los de los de los de los de los de los de los enemigos! ¡Es el hombre eléctrico! ¡Abra fuego! ¡Granado! 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 ¡Necesito! ¡Ayuda! Sé que Wolf está en problemas, pero tienes tiempo para esto, ¿no? Por favor. Ven aquí, amigo. Quo, Wolf. Estoy seguro de que lo encontré. ¿Síguen en el laboratorio? McGrath. Los fragmentos. Sus... ¡Wolf! Estoy en camino. ¡No. ¡Es él! ¡Es el diablo! ¡Mátedale a la normal! ¡Suscríbete! ¡McGrath! ¡Dr. Wolfe! ¡Dios mío! ¡Te ves igual! ¿A quién? A Kessler, el hombre que te dio poderes. Conozco a Kessler. Al principio éramos amigos. Me contó todos los planes que tenía para ti. Y me habló de la bestia. Entonces sabes que fracasé. No pude detenerla. Empire City está destruida. Sí, y no se detendrá a menos que amplíes tus capacidades y te vuelvas lo suficientemente poderoso para usar esto. ¿Una esfera de rayos? No. Un inhibidor de campo de rayos. Lo llamo ISR. Vendría a ser un antídoto contra la esfera de rayos. En lugar de dar poderes, los quita. Precisamente. Con eso, puedes pelear contra la bestia. Y quitarle sus capacidades. Manténlo a salvo. Sí. Y... ¿Y esto? Ah, núcleos explosivos. Le dan energía al ISR. Son baterías para almacenar la misma energía que alimenta todas las mutaciones genéticas. Si le aplicas corriente, su energía se transferirá al conductor más cercano. Guau, genial. Entonces esto me hará más fuerte. Oh, sí. Y eso fue la primera explosión. Juntos besaremos a la bestia. Oh, basta ya de preámbulas, Wolf. Vamos... a trabajar. ¡Mmm! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Corra, puta! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué sucedió? La milicia regresó y empezó a llevárselos. Guau aún está persiguiendo a los tipos que se llevaron a Wolf. Entonces... ¿Qué sucedió? ¿El viejo te hizo tragar una pastilla? No. No, de hecho, creo que podría tener un nuevo poder. ¿En serio? Vamos, a ver qué te traes. Muestra lo que puedas hacer, tigre. ¡Quieta! Tenía atrapado aquí. Sí, funciona bastante bien. ¡Cuidado! Acabo de ver un par de policías. Con todo el escándalo que hicieron, es posible que los estén buscando. Pero piénsenlo bien antes de atacar a estos tipos. Necesitamos hacer aliados, no perderlos. ¡Oh, maldición! No te preocupes. Todavía estoy siguiendo a los tipos que se llevaron a Wolf. Esto va a tomar tiempo. Mientras tanto, Cole, creo que deberías rescatar algo de lo que quedó del laboratorio de Wolf. Necesitamos llegar allí antes que la milicia. Te crees especial, ¿no? ¿Estás viendo demasiado lejos? ¡¿Ahora es mi culpa?! ¡¿Estás viendo demasiado lejos?! ¡Duele! ¡Ah! 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 Todo está bien. ¡Oh! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! Voy a dejarte. Pensé que era un héroe. ¡Ah! 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 ¡No me toques! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Hace una semana, ocurrió el incidente más catastrófico en la Tierra estadounidense en el centro de Empire City. Lo que comenzó como una serie de supuestas explosiones, pronto pasó a ser la devastación de toda la ciudad, a la que ahora están llamando... Vi a una de las palomas mensajeras de Wolf en la torre del reloj. Necesito llegar allí. No es que le tengan miedo a las alturas, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, cuando Wolf trabajaba de encubierto con los primeros hijos, usaba palomas mensajeras para enviar a escondidas informes a su contacto de la NSA, que era yo. ¿Así que no es un novio un poquito mayor o algo así? Creo que terminó que buscas esa figura panana. Pero afirma que sus hallazgos hasta ahora no han arrojado las funciones. Como precaución, se ha alarmado las fuerzas armadas de la nación y se ha vuelto a llamar a miles de tropas del exterior para responder a la crisis. Ya sea que la amenaza provenga de extremistas terroristas o de algún tipo de fenómeno natural nuevo. La amenaza es continua y sigue moviéndose hacia el sur por la costa este, dejando un sendero de devastación por contra. No hay necesidad de matarla. ¿No tienes algún poder para aturdirla? ¡Te tengo! ¡Eh, amigo, amigo! Si trepaste hasta allí, lo menos que podrías hacer es bajar con estilo. Bien, fíjate, tiene que tener una micromemoria en el collar. Colócala en tu teléfono. Ya te envié la clave de cifrado. Estamos muertos. Agente Q, confío en que podrá descifrar estos mensajes. Y que serán una evidencia muy valiosa en su caso contra los primogénitos. El mundo necesita saber qué pasó. Los esfuerzos deben comenzar inmediatamente para reparar el daño que causó la esfera de rayos. Un daño por el cual soy el máximo responsable. Comparte estas grabaciones con su contacto en Empire City. Queda poco tiempo. Es un buen comienzo. Vi toda una bandada de esos pájaros escapando del laboratorio de Wolf después de la explosión. Bien, voy a mantener los ojos bien abiertos. Sí, y mientras estás en eso, vi unos fragmentos de rayacitas cerca de la torre. ¿Raya qué? Ya sabes, los trozos de tierra irradiados durante las pruebas de la esfera de rayos. Parece que Wolf pensaba que tú sabrías qué hacer con ellos. Claro, sí, bueno, los llamábamos fragmentos. ¿Qué demonios pasó, Cole? Mi cuerpo absorbe su energía. Un par de fragmentos más y podré almacenar más poder. Bueno, esas cosas podrían estar en cualquier lado. La colección de Wolf voló por los aires cuando el laboratorio explotó. Está bien, los voy a encontrar. Escucha, en la grabación, ¿Wolf mencionó que tenías un contacto en Empire City? Lo conocías. En realidad se llamaba John White. De ninguna manera. La NSA tenía una vaga idea de qué eran los conductores. Analizaron a todos los agentes de campo y tanto John como yo teníamos el gen. Éramos los candidatos lógicos para infiltrarse en los primogénitos, así que a él lo transfirieron a Empire City y a Mimito con Yuma Ray. Trabajamos juntos para cubrir nuestras identidades. ¿Qué te dijo John de mí? Después de la explosión, sus informes se tornaron un poco superficiales. Todo se volvió difícil de creer. Por supuesto, ahora que te he visto a ti y a la bestia. Sí, al mundo ya no le cuesta tanto creer en lo extraño. ¡Buen trabajo! Parece que conoces muy bien esas cosas. Escucha, ¿recuerdas cuando vinimos aquí por primera vez y... salí con un par de... indeseables? Claro, un poco de penicilina y todo solucionado. Bien, ahora es tu turno. Un par de ellas todavía tenían mi número. Están buscando la ayuda del hombre eléctrico. Oh, Dios. Creo que eres famoso, amigo. Incluso en el culo del mundo. Déjame en paz. ¡Muchachos! ¡Cuidado! 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 ¡Ahora sí tengo miedo, de verdad! Hey, amigo, ya se enteraron. Un polizonte y un drogón se pusieron en contacto conmigo. Guau, cuántos fanáticos. Estas personas se toman en serio, amigo. Si los ayudamos, se interpretará como un mensaje. Mira, Yumaray nos ofrece un nuevo comienzo. Es un estado limpio. Bien, bien, de acuerdo. Hey, estas personas prestan atención. Especialmente si te salen rayos de las manos. Maldito karma. Lo tengo. ¿Qué vas a hacer? Enviaré un mensaje. La milicia le está disparando a la gente que creen que son anormales en la mansión cercana. Si eres un hombre bueno, como dicen, detendrás a la milicia y sanarás a los heridos. Yo me ocupo. Camina normal. Veamos si puedes volar. Gracias. ¡Salta, fenómeno! ¡Salta, fenómeno! ¡Ya! ¡Ya! No deberías haber venido. Están disparando a esos oficiales. Apóyalos y captura a uno de la milicia para que lo interroguemos. ¡Suscríbete al canal!